Lanzamiento musical Dime amor, porque no te fuiste Dime amor, porque te alejaste Dejándome solito, dejándome llorando, llorando por ti Amorcito mío, dejándome solito, dejándome llorando, llorando por ti Amorcito mío Así canta el halconcito el ande En norte, centro, oriente peruano Con amor y cariño y sentimiento Yo sin ti, no quiero vivir Sin tu amor, te quiero morir Recordando tus besitos, recordando tus abrazos, yo lloro por ti Amorcito mío Recordando tus besitos, recordando tus abrazos, yo lloro por ti Amorcito mío Fuiste tú o fuiste tú, mi vida, mi mundo Fuiste tú, eras tú, eras tú, con todo lo que tú Eras tú Así vamos con esta canción Va en la provincia, van Cazantos Van pa Can Gallo Juan Cape Vamos muchachos Así ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!